Recientemente se liberó Meta AI, el modelo de inteligencia artificial de la empresa controladora de Facebook y ahora vamos a revisar qué tal está funcionando. Para usar Meta AI debes dirigirte al link que te dejo abajo en la descripción donde con tu cuenta de Facebook o Instagram podrás acceder a este menú que te estoy mostrando aquí muy fácilmente. Como se trata de una empresa que compite con Google, aquí no te va a servir la cuenta de Google, ni tampoco la de Microsoft ni ninguna otra, que no sea de Facebook e Instagram. Aquí como estamos viendo yo ya ingresé a la mía y aquí abajo me marca que entré con mi cuenta personal de Facebook. Bueno, una vez que hayas entrado te vas a encontrar con este menú que te ofrece tres opciones siempre que en realidad son dos. Una que es hacer imágenes, que lo vamos a ver ahora en unos minutos y lo otro es generar distintos tipos de textos con distintos tipos de informaciones. Bueno, hagamos algunas primeras experimentaciones. Aquí le estoy diciendo, elabora el temario de una clase sobre el regreso de la democracia a Chile. Muy bien, le envío este prompt. Todo esto lo voy a hacer sin cortes porque la verdad es que trabaja bastante rápido y podemos ver efectivamente que se lanzó muy 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 rápido. Y veamos. Claro, a continuación te presento un posible temario para una clase sobre el regreso de la democracia a Chile. Título de la clase, ya objetivos, comprender, ya temario, esto es lo que me interesa a mí. Breve contextualización histórica. La dictadura militar en Chile del 73 al 90, bien. Importancia del regreso de la democracia en Chile, ok. Crisis económica y política de la dictadura, bien. El plebiscito, el no y la continuidad de Pinochet, bien. El gobierno de Patricio Elwin, la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Gobierno de Eduardo Frey a continuación después de Elwin. Bien, pareciera que en general aquí la información está bastante buena y bastante detallada. Incluso da unos materiales recomendados, como el documental La Batalla de Chile, bastante bueno. Que esto es antes en todo caso del regreso a la democracia, en la etapa anterior, pero muy bien. Me parece bastante completa la respuesta. Y siguiendo con el ejercicio, por ejemplo, si tú fueras un profesor y ya recibiste este temario, puedes decirle, haz una prueba de alternativas, ¿sí? Sobre esta materia. Y vamos a ver qué tal le sale la prueba. Todo esto sin cortes. Pregunta 1. ¿Qué evento marcó el comienzo del fin de la dictadura militar en Chile? El comienzo del fin. El golpe de Estado, ¿no? El plebiscito, ¿cierto? La muerte de Augusto Pinochet, no. La creación, no. Respuesta correcta, de hecho, aquí viene. El plebiscito, exactamente. Pregunta 2. ¿Qué fue el primer presidente democráticamente elegido después de la dictadura militar? Te mencionan, no sé cuánto, sí. Y fue Patricio Elwin, y aquí dice Patricio Elwin. Y así, al parecer, con este tema le va bastante bien. Veamos otro ejemplo. Ahora le pedí que redacte estatutos para formar una junta de vecinos en la comuna de Villarrica en Chile. Envío el prompt. Y vamos a ver que nuevamente, a la velocidad que ella nos tiene acostumbrados, pone aquí, bastante correcto, estatuto de la junta de vecinos. Deja el espacio para el nombre. Pone, la junta de vecinos se denominará. Deja el espacio para el nombre. Y tendrá su domicilio en la dirección, tanto comuna de Villarrica, región de la Araucanía. Muy bien, identifico la región correctamente. Chile. Los objetivos de la junta de vecinos, la integración, o sea, quiénes se formarían parte de la directiva, cómo se van a organizar las reuniones. Me parece que está bastante, bastante, bastante bien. Y bastante completo. Veamos, a ver, si le preguntamos sobre qué ley regula las juntas de vecinos en Chile, que esta debería ser la 19.418, esa yo me la sé porque me tocó participar en la junta de vecinos acá en mi pueblo, y efectivamente, identifica cuál es la ley. O sea, aquí nuevamente estuvo bastante bien. Revisemos ahora qué tal está haciendo tablas, meta ahí. Aquí le estoy pidiendo, haz una tabla con 20 escritores chilenos indicando sus nombres, seudónimos y obras más destacadas. Le envío el prompt y vamos a ver qué es lo que nos genera. Bueno, primero que todo, la tabla no tiene problema en hacerla. Y estas tablas son fáciles llegar y copiar y pegar en un Excel o en Google Docs. Sí, está bueno saber eso. Ya, Isabel Allende, sin seudónimo. La Casa de los Espíritus, de Amor y de Sombra, ok. Pablo Neruda, sin seudónimo. Pucha, aquí. Esto lo he probado también con otros modelos de inteligencia artificial. Yo no sé si el concepto de seudónimo los marea o qué, pero Pablo Neruda es el seudónimo. Sí, el nombre, Neftali Reyes. Ahí un primer error. Roberto Bolaño, Gabriela Mistral, nuevamente lo mismo. Gabriela Mistral es el seudónimo. El nombre es Lucila Bodoy. Sí, un nuevo error también acá. José de Onoso, Manuel Rojas, ok. En general, pareciera que el resto de los datos están ok. Marcela Paz, papelucho. Pareciera que los demás, sí, son todos chilenos. Y no, la verdad es que no manejo todos los seudónimos ni todas las obras famosas. Algunas sí me suenan de inmediato. Roberto Bolaño, 2666, los detectives salvajes, claro. Pero hay muchos que también yo desconozco en profundidad. Pero en general, pareciera que esta respuesta está más o menos bien, tomando en cuenta que hay dos, que son los dos premios Nobel, los dos escritores, poetas más famosos de Chile. Pablo Neruda y Gabriela Mistral, que no supo identificar que esos eran los seudónimos y no puso cuál era el nombre correcto. Otro ejemplo generando tablas. Ahora le dije que hiciera una tabla con 20 personajes femeninos de Marvel y DC Comics, indicando sus nombres, alter ego, habilidades o poderes, si son heroínas o villanas y sus principales rivales. Es una tabla con más campos para que veamos qué tan bien, a una velocidad sorprendente, genera la tabla. Lo importante aquí es qué tan precisa sea, ¿cierto? Y vamos a ver. Wonder Woman o Mujer Maravilla, Diana Prince, fuerza sobrehumana, velocidad, heroína, los rivales, Ares, Cheetah, ¿ok? Black Widow, ¿cierto? Viuda Negra, Natasha Romanoff, espionaje, está bien, artes marciales, heroína. Y aquí están las personas o los villanos a los que se enfrentan. Harley Quinn, el nombre de Harley Quinze, la agilidad, acrobacia, armas, villana y se enfrenta a Batgirl o a Batman, está bien. Tormenta de los hombres X, me parece que también está bien. Catwoman, anti-heroína más que villana, está bien. Gamora, sí, me parece que está bastante bien. Creo que simplemente le faltó explicitar cuáles son de DC y cuáles son de Marvel. Pero en general, pareciera que en este caso también está bastante, bastante bien, ¿sí? Una buena tabla con los datos, así mirándolos por encimita, sin chequearlos uno por uno con toda detención. Pero pareciera que sí, está bastante correcto. Revisemos ahora la generación de imágenes con Meta AI. Volvemos como siempre al menú principal, al hacer clic en nueva conversación, acá a la izquierda. Pero en este caso, más que nueva conversación, lo que queremos es esto que dice aquí, Imagine with Meta AI, o la opción que dice aquí más grande, imagina una imagen. En cualquiera de estas dos que tú hagas clic, vas a llegar a esta opción, donde no tienes que explicarle, haz una imagen de, sino que lo que tú sea que pongas, va a entender, entre comillas, que tiene que generar una imagen. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner oso hecho de fuego. Y vamos a ver que a medida que uno va escribiendo, se va generando una imagen, ¿sí? Y es un oso más o menos hecho de fuego. La gracia aquí es que yo al enviar el prompt, me va a generar siempre, o hasta aquí siempre me lo ha hecho de esta forma, cuatro alternativas, a la velocidad que estamos viendo nuevamente, sin ningún corte, de, en este caso, un oso de fuego. Y la mayor gracia de las imágenes que va a crear, y que en realidad en este momento lo está haciendo un poco lento, muchas veces será mucho más rápido, pero bueno, aquí estamos, las cuatro versiones del oso de fuego, es que tú ya sea metiéndote, haciendo clic, digamos, en cada uno, o apretando a animar aquí para los cuatro, vamos a ver lo que sucede. En pocos segundos yo le puse a animar, y estas imágenes se van a convertir en hits de un poquito más de un segundo, no alcanzan a hacer dos segundos creo, pero mira. Bueno o no, así, en nada de tiempo, tu oso de fuego, por un lado se generó la imagen, y a continuación, una especie de gif o video corto. Veamos ahora un par de ejemplos más. Para este ejemplo, le voy a pedir un personaje con derecho de autor, que como he visto hasta ahora, no tiene problemas para hacer. Le puse ahí Batman, pero a este Batman le vamos a poner alguna acción o algo, vamos a poner Batman sobre una azotea. Podemos ver ahí que se generó rápidamente Batman, y rápidamente lo generó sobre un techo, una azotea no exactamente. Pongo enviar el prompt, ya que esta es la primera imagen que me muestra así como de ejemplo. Y a una velocidad similar a la anterior seguramente, me va a generar las otras tres también. Y vamos a probar también lo de animar estas imágenes. Batman, Batman aquí sobre distintos tipos de techo, aquí sí, más o menos. Y vamos a ponerle aquí animar. Y nuevamente, sin cortes, esto lo estoy mostrando entre comillas en tiempo real, listo. Mira aquí como pasa el murciélago, mira aquí como Batman se mueve un poquito, estamos hablando de gifs muy cortitos, sí. No alcanzan a ser dos segundos, no sé si será un poquito más de un segundo, pero está bueno nuevamente, ¿no? Para este último ejemplo, le pedí una imagen de Goku tocando la guitarra, que como podemos ver, generó la primera sin ningún problema. Le envió el prompt, para que me genere las cuatro que está generando actualmente, cada vez que uno le solicita una imagen. Y al igual que antes, vamos a esperar un par de segundos. Esta la hizo mucho más rápido. Mira, distintas versiones, bastante buenas. Esta con el pelo ya negro, casi completamente a la perfección. Esta con el pelo más azul. Y al igual que antes, le voy a poner animar. Y también me va a dar unas pequeñas animaciones, bastante simpáticas, me parece muy entretenido. Que se genere esto, ¿no? Mira, aquí como empieza a tocar la guitarra, como mueve los dedos. Acá también, bastante, bastante interesante. Y por supuesto, todas estas imágenes, al hacerle clic acá en estos tres puntitos, puedes llegar y descargarla. Como acabamos de ver, Meta ahí está funcionando más o menos bien. Todavía sufre algunas alucinaciones y hace falta que lo optimicen para que la información que entrega sea 100% confiable. Pero su generador de imágenes está bastante bueno. Y yo creo que más adelante va a ser cada vez mejor. Así que te invito a dejarme en los comentarios qué te pareció este breve análisis. Y si has tenido alguna experiencia con el nuevo modelo de inteligencia artificial de la empresa controladora de Facebook.